Quiero confesarte que no entiendo Hoy me besas y mañana me desprecias simplemente porque sí Y mientras me desgarro por tenerte Tú tan solo te diviertes de saber que te amo así Y me besas nada más Como un torpe debutante en el amor Qué lástima porque en verdad Te amo y te deseo mucho más De lo que tú puedas imaginar Y me ves nada más Como un torpe debutante en el amor Qué lástima porque en verdad Te amo y te deseo mucho más De lo que tú puedas imaginar Gozas de mirarme enamorado Inseguro de tu amor Lo peor es que me tienes en tus manos Porque te amo y soy tu esclavo Aunque sé que es un error Y me besas nada más Como un torpe debutante en el amor Qué lástima porque en verdad Te amo y te deseo mucho más De lo que tú puedas imaginar Dime, dime, dime Dime, dime